Me aceptaste, este, yo este, lo que quiero decir es que te amo, si, te amo mucho, te quiero, si, hasta aquí en mi vida, que, de nuestra vida, que hemos vivido, yo, esto ahorita, te sigo queriendo, ay, que se como estés, yo te sigo queriendo, si, así, ya, quiero un beso, te quiero mucho, te amo, así como te amé, así como te quise, cuando nos enamoramos, así todavía, recuerdo ese, ese amor que tuvimos, cuando empezamos, gracias, el novio, este es tuyo, gracias